En realidad hace unas semanas, un poquito más, que empezamos a pensar en el festejo del Día del Niño, en cómo agasajarlos, y nos empezó a pasar que distintos grupos de vecinos, comisiones de fomento de los barrios, alguna iglesia también, nos empezaron a comunicar que tenían una propuesta o que habían organizado en su barrio un festejo. Así que nos pareció interesante en esta oportunidad, por un lado, potenciar y acompañar el festejo que cada barrio, digamos, que se contactó con nosotros había organizado, porque nos pareció interesante respetar la propuesta que ellos mismos tenían para su lugar. Así que, bueno, desde la Secretaría acompañamos y ayudamos con la compra de leche, cacao, algún souvenir para los chicos, y queríamos también estar presentes en lo que tiene que ver con lo recreativo, era difícil hacerlo en cada espacio, entonces, bueno, a raíz de la colaboración de la Dirección de Cultura y demás, organizamos una caravana cultural recreativa, que ahora Jorginina va a explicar un poco cómo va a estar organizada el día sábado 20. Y después, el día domingo, laburando siempre en conjunto con Dirección de Deportes, Dirección de Cultura y Juventud, vamos a hacer un festejo, un agasajo, en frente a la municipalidad, que también va a ser deportiva, cultural y recreativa. Bueno, saludamos a Jorginina Moreno y le vamos a consultar cómo se va a manejar lo del sábado, esta caravana recreativa y cultural. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, el día sábado 20, a partir de las 14 horas, vamos a estar dando inicio a esta caravana recreativa y cultural en el barrio Nuevo Horizonte, en conjunto con Grupo Maya, que se va a sumar, a partir de ahí vamos a ir al barrio El Complejo, que ahí trabajamos en conjunto con una iglesia evangélica, que se contactó con nosotros, como bien decía Natalia, lo hicimos con un grupo de vecinos que se han puesto en contacto con nosotros, pidiéndonos una colaboración y, por supuesto, que siempre apuntamos a trabajar en conjunto con las instituciones. Luego vamos a estar yendo al barrio La Carlota, haciendo una pasada también con esta caravana, luego en Fátima y vamos a finalizar en el barrio Independencia, en la comisión del barrio Independencia, justamente. Bien. ¿La gente se puede ir sumando a medida que van pasando por los barrios? Sí, exactamente, exactamente, sí, la gente se va a ir a sumar, claramente van a ir chicos de todos los barrios, la idea es que así sea y por eso es que hemos aportado leche, chocolate, galletitas, también tortas, así que bueno, la idea es que se sumen todos los barrios. Bueno, ¿a qué hora va a comenzar esto? Va a comenzar a las 14 horas, va a durar más o menos aproximadamente entre 20 y 25 minutos en cada barrio esta caravana. Perfecto. Bueno, Juan Rizzo, la Dirección de Deportes también trabaja en conjunto con las demás áreas para este festejo, ¿no? Sí, sí, buenos días. Ya Natalia y Jorgerina han dicho que también es una obligación la que tenemos o un pedido de demostrar a la comunidad que las distintas direcciones y secretarías trabajamos mancomunadamente, ya sea la de cultura, desarrollo y juventud y derechos humanos junto con deporte. Y para esto, para brindarles a los chicos de la comuna que pasen un día agradable, que se diviertan y la pasen de la mejor manera, hemos programado una serie de actividades que se van a desarrollar el día domingo a partir de las 14 horas en la plaza principal, frente acá al municipio, así que tenemos de todo. Va a haber juegos relacionados con el fútbol, con el básquet, con el handball, va a haber algo de volei. Hay distintas instituciones también que se han sumado, por ejemplo, la Peña de San Lorenzo, que quería ser partícipe de estos festejos, va a haber algo de un grupo de chicas que hacen acrobacia en telas, va a haber juegos tradicionales, también se han sumado los bomberos con distintas actividades que tienen relación al trabajo que ellos hacen, también se han sumado los chicos de los médicos comunitarios que quieren ser partícipes de esta fiesta. Así que bueno, eso en cuanto a lo deportivo y recreativo. Después, por ahí Malena te va a ampliar bien lo que es todo lo referido a lo cultural, así que estamos trabajando, hemos logrado coordinar todo para que salga todo de la mejor manera posible. Malena, bueno, la Dirección de Cultura, ¿cómo va a estar presente en este festejo? Sí, vamos a estar presente, siempre trabajando en equipo, como siempre, y bueno, el sábado vamos a salir todos en la caravana y el domingo a partir de las 14 horas vamos a estar ocupando toda la plaza 25 de mayo. Va a haber corte de calle, va a haber peloteros, va a haber una plaza blanda que es para los más chiquitos, para los que tienen menores de dos años, y después acá en las escalinatas de la municipalidad va a estar actuando, primero se va a presentar el payaso Cachimbo, más o menos empezará a las 14 y 30 horas, y luego el grupo Maya va a seguir con una presentación, y bueno, va a haber también los pizarrones, donde los chicos van a poder pintar, se van a poder maquillar las nenas, se van a ver un montón de actividades en conjunto para todos. Muy bien, Leo Seringari entonces, de la Dirección de Juventud y Derechos Humanos, bueno, también participando de esto. Sí, así es, bueno, del área en la cual soy partícipe vamos a estar realizando el día viernes 19 actividades en las instituciones, en este caso los más chiquitos, en los jardines de infantes, esto fue por solicitud de la cooperadora, en este caso del Jardín San Martín, en el cual se acercó a la Dirección de Juventud y nos pidió de alguna manera colaborar con los festejos del Día del Niño, y ahí vamos a estar siendo partícipes. También es importante decir que vamos a estar en las actividades del sábado y el domingo, que han organizado las diferentes direcciones, y mostrar esto que siempre nosotros hemos dicho del trabajo en equipo, en conjunto, y de que de manera coordinada todo funcione de la mejor manera posible. No sé si querés algo más para agregar, sino reiterar la invitación para el fin de semana. No, invitar a toda la comunidad el día sábado, que como dijimos, potenciar y acompañar, y de alguna manera respetar la actividad que cada barrio o grupo de vecinos había organizado, desde las 14 horas con esta caravana y sosteniendo de la manera que explicó Jorgelina, y el día domingo a este gran festejo en frente de la municipalidad. Así que invitamos a toda la comunidad que nos acompañe.